Pues voy a hacer algo Kung Fu Claro, y metida en el traje de Kill Bill No vas a ser una niña muy buena en el escenario Pues este traje es de Bruce Lee Me he equivocado yo, yo pensaba que era de Kill Bill Me he equivocado yo, yo pensaba que era de Kill Bill Yo, yo pensaba que era de Kill Bill Chaui 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 Mre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.